Pavo Frito estilo Cajun. Así es, Pavo Frito estilo Cajun con la receta original de Ideal Market. En este conteo regresivo del Día de Acción de Gracias, te condimentamos, preparamos y te freímos el Pavo Frito estilo Cajun. Pavo Frito estilo Cajun para este Día de Acción de Gracias. Ordena ahora mismo tu Pavo Frito estilo Cajun al 504-888-1861. Ordena tu Pavo Frito estilo Cajun ahora mismo. Pavo Frito estilo Cajun.